resolver la ecuación nos dice acá x menos a al cuadrado menos x más a al cuadrado es igual a a por a menos 7x esto lo resuelvo pero para resolver esto yo digo para todo a menos b al cuadrado es igual al primero al cuadrado si dice menos es menos el doble del primero por segundo más el segundo al cuadrado y si acá dice más esto será más el primero al cuadrado más el doble del primero por segundo más el segundo al cuadrado si eso veo profesor lo realizo esto el primero al cuadrado menos el doble del primero por segundo más el segundo al cuadrado menos paréntesis el primero al cuadrado dice más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado es igual propiedad distributiva acá profesor a por a a por menos 7a a cuadrado menos 7x de a esto x cuadrado x cuadrado menos 2ax más a cuadrado lo estoy acomodando menos por más da menos menos por más da menos menos por más da menos y si me doy cuenta acá profesor él y él se anula esto ya casi este valor se anula con esto menos menos y más y esto sería menos 2a menos 2ax menos 2ax sería menos 4ax igual profesor a este valor 7ax a cuadrado menos 7ax él pasa a sumar significa 7ax menos 4ax igual a a cuadrado profesor acá 7 menos 4 3 3ax y el a cuadrado es a por a ¿por qué lo estás poniendo así profe? porque directamente puedo simplificar estos dos que se están multiplicando en cada miembro por lo tanto queda que 3x es igual a a x igual a tercios la respuesta